En nombre de Obras Sociales, quiero agradecer profundamente a Club de Leones Guatemala Nº 63. Realmente han hecho una labor increíble, envidiable, de generosidad, de amor, de solidaridad, en esta colecta de leche a favor de nuestros niños, de nuestros pequeños, en el Centro Nutricional, aquí en el Hospital de Obras Sociales. Créannos que estamos agradecidos con ustedes. Por favor, hagan extensivo este saludo y este agradecimiento a Club de Leones 63, porque en verdad fui testigo de todo lo que ustedes hicieron. Mil gracias y les pido un favor, sigan caminando y estando con nosotros. Los necesitamos, tienen un gran corazón y son tan entusiastas para ayudar al prójimo. Que Dios les bendiga y paz y bien.